Si esa es la que no me conoce, me da en mi cama, según yo me hizo como la 512 Me la compré entera y nadie se entera, pa' la amiga Toda soltera, sopra la vela, pa' que ella siga Si la mirada matara, saben que tú estás a vapor, ella mata con traje Cuando se ha visto el boy, tiene el burequillo Vamos, 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 vamos Una pues no aguantan presión y la tienen bloquea, eh Un par de saicos toquea, yo me la compré entera, nadie se entera, pa' la amiga Toda soltera, sopra la vela, pa' que ella siga Ella es calladita, pero pa' ser su atrevida, yo sé, mani, mani, baby No aguantan presión y la lenguaje esplendente, por la Gracias. 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 Aquí hay una tranca que es puede en el Pará해서 una trancancada en elosc которая Baja Porête del Agua, Baja Por Dr не hers ca vende en pictures del accidente, un accidente que hubo no va a ir que vía para cerrar la vía para que por favor recpen esas entidades correspondientes, derivar la larga eh pero lo много de aventuras entregando la Buenaventura Cali, Cali Buenaventura Buenaventura Cali, la aventura de Córdoba no hay vía, está cerrado, llegamos aproximadamente unos 15 minutos y esto todavía sigue así, quitamos